El Seminario de Cultura Mexicana con Responsabilidad Guadalajara, C7 Jalisco y el programa a las 9 con usted, le invitan a participar en el Diplomado en Periodismo Cultural dirigido a estudiantes, egresados de comunicación, letras, reporteros y periodistas en activo. Sesiones sabatinas a partir del 28 de febrero al 18 de julio en el Auditorio de C7 Jalisco, de 10 a 13 horas. Informes e inscripciones en el correo electrónico scmgdl.outlook.com o al teléfono 33 15 31 29 07.